ah aquí está aquí está Yo no sé cómo ella puede decir que esto es viejo, esto es donde yo editaba todos los videos, ¿sabes? De ella, lo mío, el trabajo que yo hacía, una persona, a mí, tú sabes, no se puede juzgar a la gente, pero, ¿sabes? Para que no, ustedes me van a acabar como quieran, pero, ¿sabes? Se tienen que subir pruebas, por lo menos me acaban con pruebas, pero esto es la realidad, yo no voy a hacer esto para todas las cosas que yo, ¿cómo se dice? Como que yo he trabajado, no lo voy a romper para romperlo, y eso fue ya. Como en el video que ustedes vieron antes con ella, yo le dije, ya, yo no hago esto en tu casa, yo no rompo cosas, ¿sabes? You know, you know, you know, te hago eso, pero una persona que no me necesita mucha ayuda, mucho amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!